¡Feliz encuentro a uno y a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Istag Mora y les doy la bienvenida a un nuevo video más de Wichita. Quiero contarles que mi bisabuela se dedicaba a practicar precisamente las artes mágicas. Y ya me cuentan que tenía un cuarto lleno de velas, de inciensos, de hierbas y que echaba polvos y salía lumbre y humo y fuego. Y a veces pues la familia le tenía miedo. Después siguió mi abuela. Ella también un tiempo estuvo practicando todo esto de la magia, pero después lo dejó porque se volvió mucho al catolicismo y le tuvo un poco de miedo. Hoy quiero narrarles algunos secretos que precisamente mi abuela, la que se dedicaba a hacer la brujería, me heredó a mí. Los anoté en una libreta que hoy quiero compartir con todos ustedes. Son secretos que les van a servir en su vida diaria. Son cosas para hacer tu casa, tu vida, tu familia, tu existencia mágica. ¡Comenzamos! El primer secreto que les quiero compartir es de naturaleza protectora. Y me decía ella que en la puerta debes de colocar una corona de espinas con hojas de laurel para precisamente protegerlas. Otro secreto para que a tu casa no entre gente maldibrosa y envidiosa es atrás de la puerta trazar con un gis o una tiza un círculo para que no entren fantasmas a tu casa. Coloca unos dientes de ajo, de esos como los que se usan en las cocinas, simplemente para que los demonios tampoco accesen a tu vida y a tu tranquilidad. Coloca unas campanas en la entrada, pueden ser colgadas en tu puerta, y también un poco de sal, una línea de sal en la entrada de tu puerta. Obviamente cada que entre la gente, pues la va a estar tirando, pero tú tendrás que estarla poniendo seguida. Otro de esos consejos que siempre me decía es que nunca aceptes regalos como muebles de personas que no conoces, incluso de tu familia, ten cuidado. Los espejos y los muebles viejos pueden tener energías negativas que vienen de la otra casa, o incluso si hay gente malintencionada, te puede hacer una brujería con los espejos, entonces no aceptarles, ¿vale? Ahí les va un baño, ritual que me enseñó, para atraer la abundancia. Es muy fácil, y lo podemos hacer si tenemos tina en nuestra casa, y si no, con una cubeta. Vamos a llenar la cubeta de agua, y la vamos a llenar también con flores, sus flores favoritas, y con ramos frescos de menta. Vamos a visualizar con mucha concentración, que en esa agua con menta y flores, está llena de billetes, de energía, de prosperidad y de riqueza. Después simplemente nos vamos a echar toda esa mezcla, todo ese baño, visualizando que esa energía se impregna en nosotros. Ella usaba mucho el ajo para la protección, para alejar cosas negativas, enfermedades, pero también para atraer cosas positivas. Ella decía que la cocina era un arma de dos filos, podía haber accidentes muy fuertes. Para protegerte de esos accidentes, sobre todo para la gente que se dedica a la cocina, o que está mucho tiempo en su cocina, yo les recomiendo que pongan un lazo con bulbos, o con dientes de ajo, o un ajo sembrado en una maceta. Solamente que esos ajos ya nunca los usen para alimento, para preparar comida, porque absorbe toda la energía negativa. Otra cosa buena es traer en tu bolsa un ajito para alejar malas libras, fantasmas, cosas negativas y enfermedades. Otro más de protección, se dice que es muy recomendable tener amuletos por la casa, unos tres amuletos en una casa mínimo. Se recomienda que también estén esparcidos o escondidos abajo de los muebles, detrás de las fotos de la familia, colgados en la puerta, etc. Uno de los amuletos que ella me decía que era más protector, eran las piedras brujas. ¿Alguien sabe qué son? Pues son piedras que tienen agujeros naturales. Esas piedras, ella me decía que eran lo mejor para proteger de todos los mares. Estas piedras, puedes poner varias o como tienen agujeros, le puedes poner un cordón y hacer un collar y colgarlo en la entrada de tu casa o en algún lugar prominente de tu hogar, como el altar, una ventana, la entrada principal, etc. Otro que me acuerdo mucho y me encanta es con la escoba, ese objeto que siempre ha sido asociado a las brujas. Una simple escoba puede ser una herramienta mágica muy poderosa. El número uno es que nunca recibas una escoba de otra casa. Porque al momento de meter esa escoba a tu casa, estás atrayendo la energía negativa que en esa otra casa barrieron. Siempre hay que barrer de adentro hacia afuera. Cuando compres una escoba nueva, me recomienda que con un plumón o un cuchillo marques la siguiente frase. De un lado de la escoba vas a poner barro para afuera, la pobreza y la maldad. Y del otro lado de la escoba vas a poner barro para adentro, la riqueza, la suerte y la fortuna. Otro secreto es colocar debajo de tu cama o debajo de tu almohada una escoba nueva. Esto hará que no tengas pesadillas. Otro secreto y me resulta muy lógico es que pongas tu ropa preferida a secar cuando haya luna llena. Y sobre todo tu ropa mágica, la que utilizas en tus rituales de Wicca, en tu coven y en los sabates. Y bueno, pues vamos a dejar hasta estos consejos el video del día de hoy. Si este video tiene los suficientes likes, los suficientes vistas sobre todo y comentarios de ustedes, que les gustó y me piden que haga otra segunda y tercera parte, la haré. Porque tengo muchísimos más consejos que revelarles y compartir con ustedes. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Isaac Mora, me despido de todos ustedes. Les pido que no olviden ponerle un manito arriba al video si les gustó y me ayuden a compartirlo. Me verán muchísimo. Muchas gracias por haberlos visto. Soy Isaac Mora, me despido de todos ustedes y les mando bendiciones y mucha luz. Y nos vemos la próxima. Bye, bye.